Oye, Tanisha, ¿qué te pasa? Te noto un poco extraña, no sé, diferente. ¿Qué te pasa? Ay, Isabel, yo... Yo no sé, es que... Es que mi vida siento totalmente extraño, que... Claro, no. Es como... Mi situación es muy delicada y... Me siento totalmente extraño. Yo no sé. Pero... Pero tú puedes explicarme con más claridad, no sé, ¿qué te pasa? ¿Algún problema? Cuéntame con confianza, no hay problema. Bueno, yo... Yo te voy a explicar, pero en esta manera. Me levanto, 10 de la meliana, me sumo por mi ventana, creo que puedo respirar. Voy al baño, me cepillo los dientes y directo a la cocina a ver que ya fuera a desayunar. Yo puedo ver los colores en mi boca, disfruta diferentes sabores. Puedo escuchar, puedo hablar, puedo tocar, pero presiento que algo anda mal. Mis cinco sentidos están funcionando, pero estoy vacía. ¿Qué me estará pasando? Ha pasado, ha pasado otro día, puedo entender que sigo siendo la misma que fui ayer. Mientras más tiempo, más yo quiero. Por fuera me río y por dentro me muero. Por fuera alegría y por dentro sufrimiento. Que supieras saber lo que estoy sintiendo. Me siento muerta, ¿qué será lo que me pasa? Me siento muerta, ¿qué será que me hace falta? Me siento muerta, dame tu alternativa. Sigo siendo una muerte en vida. Ok, Tanisha, yo sé lo que pasa contigo, porque una vez esto pasó conmigo. Ay, 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 si entregarás hoy tu corazón, recibirás perdón, una nueva visión. Ay, 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 por favor, no escondas más esta pena, hoy puedes recibir la nueva vida en ti. Hey, girl, lo que dices ya lo he escuchado. Sé muy bien que mi vida está en pecado. Todo he intentado y yo sigo vacío, ya no quiero escuchar la misma melodía. Lo que tengo encima es muy pesado. Además, Jesucristo nunca me ha tocado, please. No me aconsejes la vida de cristiano, porque lo que siento es demasiado extraño. Me siento muerta, ¿qué será lo que me pasa? Me siento muerta, ¿qué será que me hace falta? Me siento muerta, dame tu alternativa. Sigo siendo una muerte en vida. He probado todo lo que el mundo ofrece y nada he conseguido. Ha, ¿qué te parece? Tu consejo religioso me cambiará. No entiendes que nada sucederá. Escúchame bien, no es cuestión de religión, es de salvación. Tú tienes la decisión. Todo lo que pruebas solamente te envuelve. Prueba a mi Jesús y no te resulta, me lo devuelves. No es cuestión de suerte, es de vida o muerte. Y te falta la vida y tú misma lo sientes. Ay, 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 si entregarás hoy tu corazón, recibirás perdón, una nueva visión. Ay, 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 por favor, no es dudas más de esta pena, hoy puedes recibir la nueva vida en ti. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy temblando por dentro? Tienes que caminar por el camino estrecho. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué me está pasando? Es mi Jesús que te está tocando. Ay, 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 si entregarás hoy tu corazón, recibirás perdón, una nueva visión. Ay, 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 por favor, no es dudas más de esta pena, hoy puedes recibir la nueva vida en ti. Pensándolo bien, creo que vale la pena intentar. ¿Qué tengo que hacer para aceptar la vida? Sencillo, Tinecha. Solamente tienes que reconocer que eres pecadora, aceptar a Dios en tu corazón, reconocer esa vida mala que vivías y dejar de vivirla. Y yo estoy segura de que Dios va a perdonarte y vas a ser diferente en la persona.